En la pecera del estudio de San Pedro y San Felices, y comienza un lunes más a las 5 y media en punto, nuestro programa... ¡Chiqui Onda! ¡Chiqui Onda! Bueno, ¿qué programa han preparado estos chicos? Lo primero, nos presentamos. Hoy estamos desde equipo al pleno. No falta nadie. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No da igual. ¿Quién empieza? Yo. ¿Fortu? No, venga. Francisco, Laura, Rodrigo, Hugo, Ana. Al otro lado, en los mandos tenemos a Fortu. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Y que nos habla Rosalía. Ya el otro día, el lunes pasado, Laura está un poco pocha, pero ya está recuperada, Laura. Sí. Sí, te echamos en falta, sobre todo a mí. Nos escuchó, nos escuchó. Sí. Sí, 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 sí que nos escuché. Sí que nos escuchaste, ¿verdad? Un poquito malita, pero seguro que estabas en la cama tapada y escuchando... No, haciendo tarea. ¡Haciendo tarea! ¡Ay, madre mía! ¡Qué obsesión con los deberes! ¡Ay, ay, 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 ay! Mis pobrecillos. Es lo que tiene hacerse mayor, Rodrigo. ¿No te parece? Bueno, pero seguro que es que los lunes por la tarde, a las cinco y media de la tarde, ¿qué es lo que mejor puede hacer uno? Tumarse en la cama. No, no hacer nada. O el chiquionda. O el chiquionda, ¿verdad? No hay otra cosa mejor que hacer. Mejor, Carlos. Bueno, pues a ver, estos chicos hoy tienen preparados un programa muy interesante. Os hablaremos... Francisco hablará como todos los lunes del fútbol local, del fútbol nacional, de la escuela de fútbol. No vas a hablar poquito, por lo que ha pasado algo, ¿verdad? Y luego vendrá Rodrigo con la ACB. ¿Lo tienes ahí todo preparado? Sí. Muy bien, Rodrigo. El mundo de la cultura hoy de las manos de mis dos culturetas, de Laura Sánchez y de Ana López. Y para finalizar... El tiempo con Hugo López. El tiempo con Hugo López. Y para el final del programa tenemos un debate interesantísimo. Propusimos el otro día hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué podíamos hablar, de qué podíamos hablar. De nuestros pueblos. Muy bien, ¿verdad, Hugo? De nuestros pueblos. Así que cada uno se ha preparado las cosas bonitas que podemos ver de su pueblo y de esto y mucho más. Si os quedáis este ratito con nosotros, escucharéis en Chiquionda. Bueno, pues lo dicho, comenzamos con Deporte Local. Ya tienes ahí todo preparado en el supercuaderno de Francisco. Sí. Sí. Oye, cuando terminemos ya por junio me tienes que dejar ese cuaderno para tenerlo yo y llevármelo de recuerdo, porque es maravilloso el cuaderno de... ¡Ay, si dijimos que le íbamos a hacer una foto para colgarlo en Facebook! Para que miran todos tu cuaderno cuaderno. ¡Ay, bueno, otro día! Que hoy se me ha olvidado. Venga, pues comenzamos con Deporte Local, Francisco. Segunda división. Huesca 0, Mirandés 1. Para el Mirandés Marco Alain... Ese... no he puesto el minuto, se me ha olvidado. Bueno, no te preocupes. Solo faltaba. Tres puntos de oro que colocan al Mirandés a un punto de la salida de los puestos de descenso. Menos mal, ¿eh? Por los pelos. Tercera división. Grupo octavo. Burgos 2, Cristo Atlético 0. Carralero en el minuto 36 y Coque en el minuto 48. Victoria sin complicaciones para el Burgos. En este partido el Burgos quiso colaborar con el Banco de Alimentos. Pudieron entrar a ver el partido cualquiera que trajera alimentos. Ah, qué buena iniciativa, ¿verdad? Sí. Qué bien. Muy buena iniciativa. Yo fui. Muy bien. ¿Y qué llevaste? Leche, galletas, zumos... Muy bien, cariño. Fenomenal. Me parece una iniciativa buenísima. ¿Podríamos hacer algo un día aquí en el cole? ¿Qué os parece? Igual yo traigo a pecas, a jugador. Ah, ¿sí? Que es mi entrenador. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí. Sí, sí, pues un lunes... ¿Ya se lo has dicho? No se lo diré hoy, chista. Sí, pues nada. Le dices que hable con nosotros y un lunes le traemos aquí y le hacemos una entrevista a los chiquiondas, ¿vale? Vale. Fenomenal. Yo no lo conozco, pero será alguien importante. Sí. ¿Eh? Del Burgos. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. Fran. Arandina 3, Virgen del Camino 1. Para la Arandina marcaron. Adri en el minuto 25 y Gustavo en el minuto 44 y 68. Para el Virgen del Camino, Marco Perona en el minuto 27. Victoria merecida de la Arandina en un campo resbaladizo y traicionero. Astorga 5, Lermeño 1. ¡Joli! Con lo bien que llevamos todos los equipos locales, ha venido Lermeño la partida. Para el Astorga marcaron. Ibe en el minuto 30, Edu en el minuto 39, Borja en el minuto 82, Diego en el minuto 85 y Davís en el minuto 90. Y para el Lermeño, Marco Brujo en el minuto 70 de penalti. El Lermeño cae con contundencia en un mal partido en un campo con mucho barro y charcos. Clasificación, Bulboros primero con 52 puntos, Arandina tercero con 43 puntos y Lermeño catorceavo con 24 puntos. Bueno, muy bien. Y de la escuela de fútbol se suspendió. Sí, de la escuela, claro. Como hizo tanto sol, ¿verdad? Sí. Hizo tanto calor. No. Que deshidratasteis. ¿Qué dijeron? Lo suspendemos porque mueren deshidratados. No, te vio. Te vio. Y mucho, ¿verdad? Bueno, pues oye, así no les metieron un rampalito. Ya te digo, hay que sacar las cosas buenas. Ya te digo, menos mal. Y Francisco, mira, de esa buena te libraste. ¿No? Bueno. Bueno, y el próximo día, ¿con quién iréis a jugar? Creo que contra el Málaga. Contra el Málaga. ¿Y para la próxima semana? Creo que contra el Madrid. Contra el Madrid. O sea, es un derbi. Barça-Madrid. ¿Quién ganará? El Barça. El Madrid. No, no, el Madrid, el Madrid. Ahora sí, ahora sí. Ahora es lo único que gana el Madrid. No se sabe porque en la temporada perdimos por un gol, nada más. ¿Ah, sí? Bueno, bueno. Y el otro día por 8. No, fue 9-1. Por eso, por 8. No, pero contra el Madrid, no. Bueno, el día que venga Francisco y nos diga que ha ganado. ¿Por goleada? No, vamos. Ese día, por favor, invítanos a algo. A ver a los chiquillones, ¿eh? Sí que ha ganado una vez. ¿Sí? Hala, pues nos invitas a algo. Al principio está. Al principio está. Sí. Wow, tenía que ser una pandilla. El segundo partido. ¿Qué dices? Jo, todos los días nos dices. Vamos, unos... Seis, cuatro, creo. Jolín, majo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues seguimos. Fútbol Nacional, Quiniela. Valladolid, Zaragoza, 1. Málaga, Celta, X. Real Sociedad de Barcelona, 1. Osasuna, Deportivo, 1. Valencia, Real Madrid, 2. Getafe, Sevilla, X. Granada, Rayo, 1. Sabadell, Girona, 1. Guadalajara, Alcorcón, 1. Ponferradina, H, 2, X. Las Palmas, Racing, 1. Córdoba, Murcia, 1. Sporting, Numancia, X. Recreativo, Jerez, 1. Y Aléctrico, Madrid, Levante, 1. Ahora nos ayuntáis los culés, ¿eh? Eh, ¿cómo? ¿Tú has oído algo, Rodrigo? ¿Eh? ¿Tú has oído algo, Rodrigo? No, no, yo no estaba en una conversación. Yo nada, no. Yo tampoco he escuchado nada. Yo estaba en otro... Que perdió contra la Real Sociedad, 3, 2. Claro, pero es que dijimos... Pero Madrid, 5-0. Algún día tendría que perder. Eso, fíjate, es noticia... ¿Cuánto hay en Madrid, 5-0 a perder también? ¿Pero eso? Claro. Sí, sí, cuando pierde Madrid, 2-1 por los aires. Claro, pero ya lleváis un montón de veces. A mí lo que me parece muy interesante que la noticia sea que el Barça ha perdido. Sí, y que falta 8 puntos para el Atlético. No, eso significa... Y que el Real Madrid ganó 5-0. Que ya, ya lo hemos oído por tú. Ya lo hemos oído. Y en Valencia, también cuando jugó contra el Barça, 5-1. Ya, pero bueno, que una noticia sea que ha perdido es porque somos tan buenos, tan buenos, que lo raro es que pierda, ¿no? Si sería lo habitual, no sería la verdad. Lo malo es que ahora va a empezar a perder casi todas. Pero contra un equipo... Ahí está. Oye, Yana y Laura no dicen nada sobre esto. No. No opináis, Laura. No, casi mejor que no, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Muy bien. ¿Alguna cosita más nos traes, Francisco? Ya está todo, ¿verdad? Pues seguimos con Rodrigo. Liga CD. A ver, el Club de Valencia Estocanarias, las feas estudiantes juegan hoy a las 10 de la noche. El Caja Laboral 74, Caizaragoza 73, Ucan Murcia 73, Cajasol 81, Fuenlabrada 72, Valencia Vázquez 69, Asigna Manres 83, Bluses Mombu 69, Gresca Vizcaya 81, Gran Canaria 70, Blancos de Rueda de Valladolid 82, Barcelona. Barcelona Ríos 88, Unicaja 67, Real Madrid 91, Lagunaro 67, Fiat Juventus 73. Ahora dice... ¿Clasificación? El primer, el Real Madrid. Segundo, Caja Laboral. Tercero, Valencia Vázquez. Cuarto, Grasquez Vizcaya. Quinto, Gran Canaria. Sexto, Barcelona Ríos. Séptimo, Caizaragoza. Octavo, Bluses Mombus. Noveno, Villa Triventus. Décimo, Arfea Estudiantes. El once... Espera. El once, un caja. El doce, Cajasol. Después, Ucan Murcia. Blancos de Rueda de Valladolid. Club de Valencia Estocanarias. Espel Labrada, Asigna Manresa y Lagunaro. Muy bien. Yo no sé por qué se han reído cuando has dicho sexto... Ya te digo. Yo no entiendo por qué. ¿Algún problemilla por ahí? No, problema no. Más alegría. Más alegría. Pues ahora, que lo disfrutes. Que lo disfrutes. Que vamos los primeros todavía en liga. ¿Verdad, Rodrigo? Claro. Pero en Copa... ¿Qué? En Copa, ¿qué pasa? Han patado el Málaga contra el Barça y el Madrid ganó no sé cuánto. 2-0. 2-0. Ah. ¿Y? ¿Y? ¿Qué va a ganar? Yo no veo ningún problema. ¿Tú le ves algún problema, Rodrigo? Sí, que tiene muy difícil el Barça ganar. Ah, bueno. Habrá que dejarles algo al resto, ¿verdad? Bueno, pues después de esta polémica semanal sobre el Barcelona y el Madrid, ya nos queda claro que nuestro amigo Francisco y nuestro amigo Hugo son del Barça, ¿verdad? Sí. Bueno, pues pasamos al mundo de la cultura de la mano de Laura Sánchez y Anita Méndez, porque las pobres las tenemos aquí que no cuentan nada, ¿verdad? ¿Qué nos tenéis preparados? ¿Nos vais a hablar del fórum, del cine, verdad? De ya está el hangar. ¿Quién empieza? Ana. Ana con el fórum, Evolución, que viene una artistaza. Malú. Malú. La cantante Malú llega al fórum, Evolución, Burgos, presentando su último trabajo dual, que cuenta con seis temas inéditos. Concierto, viernes 8, hora 20 y 30, lugar, fórum, Evolución, Burgos, Auditorio, zonas A y B, 35 euros, zonas C, 30, en colaboración con Caja de Burgos, el mes de febrero. ¿Y alguno de aquí va a ir a ver a Malú? ¿Vas a ir tú, Francisco? ¿Qué es el disco? Yo qué sé. Yo qué sé. Laura, que a ti te gustaba Malú. No sé. ¿No te importaría? No me importaría, pero bueno. Si no, ya escucharás el disco. Claro. ¿Rodrigo? ¿Qué? ¿Vas a ver Malú? Ah, no. Pues no te gustaría. Hasta hace poco me sé de quién era esa. Claro. ¿Y la conocerás por el programa de La Voz? ¿O no? Tampoco. ¿Tampoco? En la revista de Plaza Mayor. Pero aquí hemos hablado de La Voz. Ya. Y esta era una de las... Couch. Couch. Me encanta como lo dice Laura. Y Hugo, tú. Yo no. Tú nada. Tú si viene Melendi te lo planteas. Buah. Yo si viene Melendi, pues claro que voy. Sí, pero Malú ni fus ni fas. Bueno. No. Bueno. Pues no hay nada mejor que hacer, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosita dentro del foro de evolución? No. Ana, nada. Pasamos a la Salangar, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer en la Salangar? A ver, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Ya qué hora? A ver, a ver, a ver. Sábado 26, el arrebato, hora 22. Apertura 23. Concierto. Entrada 25 euros. Vale. Para ver al arrebato. ¿A quién le gusta el arrebato? A mí. ¿A ti? O sea, que ese no te importaría. Mejor que Malú, ¿no, Rodrigo? Sí. Vale. A mí no sé quién es. ¿No sabes quién es el arrebato? Sí, que sí. Que al menos sabe. Ah, que al menos sabes quién es. Te había entendido. Ese no sé ni quién es. Digo, ju. Sí, ¿tú? ¿Qué? ¿El arrebato te gusta? Sí. Sí. Bueno. ¿Alguien me canta alguna canción de esa del arrebato? Yo no me sé títulos, pero si me empiezas algo de letra igual. Es que yo no lo veo. A ver, Rodrigo. ¿Alguna, un poco de letra? Venga, cántala. ¿Alguien sabe? Yo es que yo no. Yo sí, yo sí. Pues cántala. Dime algo. Dime algo. Dime algo de la canción que la canta yo. No, dime la letra y yo y Hugo la canta. Porque Hugo no... A ver, ¿cómo es? No, la letra, la letra, sin cantarla, Rodrigo. Es que no me sale sin cantar. Pues dime, no sé, dilo así un poquito bajito. Escribe la letra. Bueno, vale. Nosotros qué queríamos... Bueno, en una publicidad de estas, en un rato que cortemos, Rodrigo se la canta a Hugo y Hugo nos la canta en directo. ¿Vale? Venga, pues seguimos ahora a Salangar. ¿Qué podemos ver esta semana, además del arrebato? Jueves 31, Doctor Queen, tributo a Queen. Hora 21, apertura 22, concierto, entrada 12 euros, anticipada 16 euros, día del concierto. Vale, muy bien. Queen. ¿Os gusta Queen? ¿Sabéis quién era Queen? No. No, claro. Es que una me parece a mí que es más vieja que vosotros. ¿No sabéis quién es Queen? No. No sabéis esta canción que hace. Ah, sí, sí. Eh, pues eso era Queen. Queen, we were with a vacuum. Vale, pues esa canción era de Queen. Lo que pasa es que el cantante falleció hace ya un montón. Igual no habéis nacido vosotros, yo creo. Sí, y esto es un tributo a Queen que lo hace un grupo que se parece mucho a ellos. Es verdad. Pero no son Queen. Uy, Queen. Queen no vendría a Burgos, me parece a mí. Sí, sí, sí. Si estuvieran todavía. Y alguna cosita más tiene aquí, ya para el mes de febrero, ¿no? Sí. A ver. Viernes 1, Gemma Sanz, Chloe, hora 21 y 30, apertura 22, concierto. Domingo 3, Hangar Market, hora de 12 a 20. Ah, el Hangar Market. ¿Habéis estado alguna vez? Es un mercadillo que hacen en el hangar. En el hangar market. Es un mercadillo que hacen en el hangar. ¿Quién ha ido? Yo. ¿Y qué? Cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué hay? Es que yo no he estado. Pues hay de... Es que creo que es eso, que hay de antigüedades y de cosas así, de bufandas. Sí, eso es. Un mercadillo, un mercadillo. Es un mercadillo, sí. ¿Ya has comprado alguna cosita alguna vez ahí? Sí. No. Es bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Yo no he estado, pero me han hablado muy bien. Y dices que es el día 2. Y alguna cosita más tiene aquí. No, el 3, el 3. El día 3. Vale, el día 3. Suele ser los dos. Sí, un domingo. Vale, y más cosas que tenemos. Venta de entradas, ¿dónde...? Venta de entradas, claro. Yo digo, pues yo quiero ir a ver a Doctor Queen. ¿Dónde puede comprar las entradas? Taquillas Hangar, todos los días de 17 horas. A 21 horas. Taquillas cultural cordón de 12 a 14 horas. Y de 19 a 21 horas. Internet de entradas, Caja de Burgos. www.cajadeburgos.es barra telentradas. Muy bien, pues ya sabéis. Si no sabéis qué hacer algún día de estos. Si os gusta alguno de los conciertos o el Hangar Market. Pues nos pillan muy cerquita de aquí desde donde les hablamos. Del Colegio San Pedro y San Felices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Hastaここ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los acontecimientos están cambiando en el clima en la colina del dragón. La caída brusca de las temperaturas han sumido la tierra en el frío y la oscuridad. El bosque se mueve y Robin, el pequeño elfo guardián del bosque, suplica a los dioses ayuda. Moscati, el médico de los pobres. Un médico aristocata que dedicó su vida a los pobres a principios del siglo XX fue declarado santo en 1987. Popular. Una joven en el año 1958 no se conforma con la vida sencilla que tiene planificada al lado de un chico con la localidad. Cuando descubre con su don para magnografiar, alta velocidad se prepara para convertirse en más rápida del mundo. Se nos ha ido Fortu. No le podemos ponerse, Tania. Pues vamos a rellenar este tiempo entonces. Bueno, muy bien. ¿Alguna película más, Laura? No. No, pues pasamos a Ana Méndez que tenía más películas. ¿De qué nos hablas? El lado buena de las cosas la podréis ver a partir del viernes en Cinebox y Van Golem. El lado buena de las cosas es una película que ha sido nominada a los Globos de Oro y está nominada a los Oscars. Sobre los protagonistas, Jennifer Laurence, una de las protagonistas, ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Actriz. Otros son Bradley Cooper y Robert De Niro. O sea, es una película con unos actorazos, ¿eh? Sí. ¿Vas a ir a verla? No sé. No sabes. You don't know. ¿Y alguna cosita más? ¿Alguna peli más? Sí, os quería recomendar dos pelis. A ver, cuéntanos. Romperral y Los Miserables. Los Miserables también ha sido una película nominada a los Globos de Oro. Bueno, pues si alguien tiene un poquito de tiempo libre, también puede ir al cine, aunque las entradas deben estar carísimas ahora. Por lo que me cuentan, porque yo hace mucho que no voy al cine. Yo no. El día del espectador. Ay, mi padre me lo descarga. Ay, son las viejas, Francisco. Bueno, la verdad es que yo hace mucho tiempo que no voy, pero debe estar carísima ir al cine ahora, ¿no? Menos el lunes en el Cinebox, 6 euros o así, creo. ¿Y eso es lo más barato igual? Sí. El día del espectador suele ser. Yo la última que me he ido a ver es Romperral, la otra de mis padres y... Ah, yo también. Sí. Dios mío, madre mía, 6 euros. Me parece una bestialidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, luego con todas las bebidas, las palomitas y eso, es mejor comprarlo fuera. Nada, me parece a mí que igual es mejor esperar a que la pongan en la tele y comerse un bocata de chorizo en el sofá de casa. No, no compares. Bueno, no es lo mismo, pero jolín, madre mía, qué caro es. Bueno, pues seguimos dentro del mundo de la cultura y Laura me ha dicho que ya no va a hablar de un programa que hablaba Laura, que era de la tele, de la voz. Todo lo que te gustaba. ¿Qué pasó con la voz? Pues que ya consiguieron finalista. Por fin. ¿Y fue? Rafa, Rafa Blas. Rafa Blas. ¿Y qué tipo de música cantaba ese? Heavy. Heavy. El heavy de Gijón era. El heavy de Gijón. Madre mía, ¿y ese ganó? Sí. Muy bien, yo no sé quién era. ¿Y a ti le gustaba? Bueno, preferí a Pau. A Pau. Ya lo dijiste, que te gustaba mucho. Por ahí, ¿alguien le gustaba el heavy de Gijón? A mí. A Francisco, ¿sí? ¿Y a ti? ¿Qué has dicho hoy? Yo, 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 a mí no me gustaba ningún. No, a ti nada. No, a ti Melendi. Sí. A ti Ana, nada, ni fus ni fas la voz. Yo es que no lo veía, Rodrigo. Yo no lo veía. ¿Tú no lo veías? Nada, no, ni fus ni fas. Bueno, pues terminado la voz, Ana, Laura, perdón, ha decidido coger otro programa de la tele y hablarnos él. Tu cara me suena. Tu cara, a mí la tuya también. Yo te conozco de algo, ¿no? No. 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 Porque esos ya son muy mayores, muy mayores, ¿no? Bueno, saludamos un momento a nuestro Dire, que nos está oyendo. Francisco, tiene que salir. Pues ala, Francisco. Bueno, pues, ¿y alguno más, chicos? Eh... Carolina Ferrer. ¿Quién? No, Carolina Fer... No. Ferrer. No, no. No, Mónica Naranjo. Pero que esos son los jurados. Ah, esos son jurados. A ver si me entero yo. A ver si me entero. Son unos famosos. Y luego, el jurado, ¿hay otros famosos? Hay otros cuatro. Ah, vale, 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 vale. Jolín, Dios mío de mi vida. Madre mía, ¿y eso qué día es? Los lunes. Esta noche. Esta noche. Pero también se puede ver indefinido. Ya, indefinido. 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 Sí. O endiferido. Bueno. Como sea. Pero también lo hay en Nova a las 10 y cuarto de los viernes. Ah. Que es cuando lo veo. Claro, es una hora mejor. ¿Verdad? Porque los sábados no hay que madriduar. Y por internet. No, chicos. Pues yo lamento deciros que esta noche yo es el único día de la semana que veo la tele y no voy a ver... Tu cara me suena. ¿Sabéis lo que veo yo? Ah, cuéntame. No. No sé cuándo es. No sé cuándo es. La caixa vecina. Hoy no. No, tampoco. No me lo sé. Gran Reserva. Ah. Por tú. ¿Tú la ves? No. Claro. A ti te quitan la Fórmula 1 y ya. Es lo único que veo yo de la tele. Eso en los cantajuegos. Preguntadme por clan. Por la adora. Claro. Preguntadme por clan que lo tengo controlado. Por la adora. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos. Fijaros ya que tarde es. Son casi las seis y no hemos hablado de los pueblos. Seguimos. Hemos terminado ya con la tele. Pasamos a... Tiempo con Hugo López. El tiempo con Hugo López. Por favor, dinos. ¿Qué nos va a pasar esta semana? Pues el martes de máximas 5 grados y de mínimas menos una. 95% de lluvia, 77% de nubosidad. El miércoles máximas 3 grados, mínimas menos 3. 99% de lluvia, 96% de nubosidad. Viernes máximas 1, mínimas menos 6. 1% de lluvia, 27% de nubosidad. El sábado máximas 5, mínimas menos 5. 16% de lluvia, 62% de nubosidad. Domingo máximas 5 grados y mínimas menos 5 grados. 99% de lluvia, 71% de nubosidad. Muy bien. ¿Va a nevar, no? ¿Eh? ¿Va a nevar? Sí, va a nevar durante la semana un poco. Sí, pero para... Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que va a pasar. Eso digo yo. Pero lo que dice Hugo siempre acerta, hombre. Hombre. ¿Acaso lo dudabas? No, es mejor que el mal donado aún, ¿verdad? Claro. Vamos a comparar el tiempo que dan por ahí en la televisión con el tiempo de Hugo López, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Empiezo yo? ¡Portu! Estoy un poco despistado. Tenemos ahí a Portu con un lío de cables que el pobre hombre no sabe por dónde salir. Bueno, pues ya os hemos dicho que en nuestro último ratito de nuestro programa Chiqui Honda os vamos a hablar de nuestros pueblos y si alguno que nos está escuchando quiere hablar del suyo, pues vamos a dar el teléfono de la radio y nos puede hablar un poquito de su pueblo. 947 27 93 71. Repetimos, porque seguro que... ¡Ay! ¡No me pinta el boli! ¡Ay! ¡No encuentro el papel! ¡Venga, esperamos! ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¿Ya? ¿Lo decimos? Sí. 947 27 93 71. ¿Y quién empieza a venderme su pueblo? A ver. ¿Quién empieza, Hugo? Vale. Cuéntanos qué pueblo. De Huerta de Arriba. Localidad de la provincia de Burgos, situada a 1200 metros de altitud. Perteneciente al partido de Salas de los Infantes, situada en plena zona de la Sierra de la Demanda. Tiene 135 vecinos que viven de la ganadería y de los recursos forestales. Aunque es un pueblo pequeño, está dotado de los servicios básicos, ya que tiene una tienda, panadería y dos bares. Ahora hablaré de las fiestas y tradiciones. Eso, eso, eso. San Vitores es el patrón del pueblo y se celebra el día 26 de agosto, aunque realmente las fiestas empiezan el día 25 con el canto de las vísperas en latín y cantando la salve. El día 26 se celebra al patrón y se canta la misma en latín, como antiguamente. La misa, sí, la misa en latín, sí. Y durante la procesión se baila la jota al santo durante todo el recorrido por todas las calles del pueblo. Estas fiestas se alargan durante dos días más. El 27 se recuerda a los difuntos y el día 28, San Agustín. Y es tradicional en el baile de tarde la llamada jota de los casados, que consiste en que los solteros iban a quitar la pareja a los casados y se baila durante más de una hora. Bueno, pues tienen que acabar hecho el polvo. Bueno, yo también la bailo, lo que pasa es que ahora ya no se quita eso. Ah, ya no le quitan al... Igual tú le quitas la novia a alguien. No, ya tengo. Bueno, eso me lo cuentas después a microcerra, que si no nos oyen todos. Vale. Romería de la Virgen de Vega. Se celebra cada cuatro años ya que pertenece a la mancomunidad de patria que la constituyen Huerta de Arriba, Huerta de Abajo, Tolbaños de Arriba y Tolbaños de Abajo. Este año toca a mi pueblo. Ah, sí. Sí. San Martín. Es el patrón de la parroquia y se celebra el día 11 de noviembre. Oguera a la que llamamos castillo y con retamas que se enciende después de misa y por la tarde con las ascuas que quedan asamos patatas y chuletas para la cena. ¿Qué día? ¿Eh? ¿Qué día? El 11 de noviembre. Apuntad. 11 de noviembre. Ir al pueblo de Hugo. Otra de las cosas que ya se ha convertido en tradición es el Belén viviente que se hace el día 5 de enero antes de la cabalgata. En este Belén participamos casi todo el pueblo. Por la mañana lo montamos en la plaza y es muy divertido porque montamos huerto, prado, posada, panadería, pozos, herrería, una noria y un río con agua que recorre toda la plaza. Y vamos a por musgo, piedras, hierba y todas las cosas que necesitamos. También llevamos animales de verdad, burros, terneros, corderos, cabritos y hasta gallinas. Por la tarde ya solo queda que cada uno se ponga su traje y represente su papel, que suele ser el mismo siempre. Menos yo que voy pasando por casi todos los sitios. A ver, ¿por ahora de qué has hecho? Yo el primero hice de pastor, luego de segador, luego de zapatero y este año de hortelano. Ah, ¿sí? ¿Y tus padres también? Sí, mis padres y mi hermano. ¿Y tu hermano? A veces. Mi madre de pocera, mi padre de segador y mi hermano fue un año. ¿Un año fue rey? ¿Puede ser? No. ¿O rey o San José? Eso me suena de haberlo oído. San José y rey. Ah, ves, me acuerdo. Y también soldado, romano. Jolín, qué bien, o sea, que lo paséis en grande. Y pescador. Bueno, bueno, qué pueblo más divertido ese de Huerta. A ver, seguimos con otro pueblo a ver si le gana Huerta. ¿Quién? ¿Quién sigue? Venga, Rodrigo. Háblanos tú de tu pueblo, Laura. Mi pueblo es muy pequeño. ¿Se llama? Padilla abajo. ¿Y dónde está? Más o menos, para situarnos, está en Burgos, ¿no? En la provincia de Burgos, al norte, al sur, di unos pueblecitos que hay acerquita. Melgar de Fermentar. Melgar de Fernamental. Fernamental. Y Villasandino. Villasandino. ¿Sasamón también está por ahí, yo creo, no? Sí, y Castrojeriz. Ah, muy bien. O sea, que está... Está acerquita, ¿no? Yo creo que... ¿A cuántos que no me entras está tu pueblo? Pues a media hora. Ah, pues muy acerquita. Se puede ir, se puede ir. Como sala, no se me... Sí, como sala, se puede ir de excursión. A ver, y cuéntanos. A ver. ¿Tu pueblo es pequeñito? Pequeñito. Pequeñito, en invierno no hay mucho ambiente, en verano algo. Suele haber en los pueblos, tú decías, ¿no? Que había algún bar o alguna cosita que parece que hay un poquito más de ambiente. Bueno, en verano sí que viene mucha gente. Bueno, por lo menos de mis amigos vienen todos, pues somos unos 20. Jolín, majo, ya llenáis el pueblo. ¿Y en Padilla qué? ¿Hay algún bar, alguna zona donde os reunáis? Hay un bar, solo hay un bar en el ayuntamiento, donde suele ir ahí la gente. Claro. Y las fiestas suelen ser a finales de agosto, el 29 creo que 30 por ahí, no me acuerdo. Sí. Y suelen poner hinchables. Verbeno. ¿Tú tienes amigos allí? Muchos. Sí, o sea que tú te lo pasarás en grande. ¿Y verbena no hay? Sí, pero no suelo ir. ¿No sueles ir a la verbena? No. ¿No te gusta? Pues a mí es lo que más te gusta. Bueno. ¿A ti sí es lo que más te gusta, Hugo? Aprieta el micro, Hugo. Ah, sí, muy bien, que si no no te escuchamos. Y a ver, ¿qué más cosas? ¿Ya hay alguna iglesia? Sí, hay una iglesia y una ermita. Sí. ¿Y a quién está dedicado? A San Juan. A San Juan. O sea que igual el día de San Juan también es fiesta allí, ¿o no? Bueno, el día de San Juan está en junio, ¿verdad? Es 24 de junio, puede ser. ¿Y hacéis hoguera de San Juan allí? Sí. Y cuéntame algo. Pues creo que la hacen por la noche a las 12 o por ahí y están hasta las 5 de la mañana a San Chuleta, pero a las 5 de la mañana no hay ganas de comerla. ¿Por qué no hay ganas de comerla? ¿Cómo que no? Soy siempre para unas chuletas. A ver, a ver. Bueno, y más cosas de tu pueblo. Bueno, ¿tú qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Mis amigos. Tus amigos. ¿Y tienes allí familia en el pueblo? No. ¿No? No, no, no. ¿De quién es? ¿De papá o de mamá? De ninguno de los dos. Es una casa. Ah, es una casa que tenéis ahí. Ya. Ay, de vez en cuando yo creo que no nos oyen. Se va, se viene, sí. Ah, vale, 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 vale. Que es una casa que comprasteis allí, pero no tenéis nada. Vale, 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 vale. Fenomenal. Pues nada, iremos a San Juan a las 5 de la mañana. Rodrigo apunta que tú se te van a verte los ojos a comer chuletas. Como que no hay ganas. Eso digo yo. 11 de noviembre a Huerta de... Abajo. Arriba. 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 Y Ana, ¿dónde nos podemos ir también? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué pueblo? Oña. Oña. A ver. Oña es una villa y municipio español situada al norte de la provincia de Burgos. Fue una ubicación importantísima durante la Edad Media y es los títulos de muy leal y valerosa villa. En el año 2011 se celebró el milenario de la fundación del Monasterio de San Salvador y en el 2012 se celebró la exposición de las Edades del Hombre, Monacatus, que contó con más de 200.000 visitas. Dios mío. ¿Lo viste tú? ¿Lo viste? Sí. Más cosas de tu pueblo. Cuéntanos tú cosas, Ana. ¿Vas mucho? No. ¿No vas mucho, Oña? No. ¿Tienes allí familia? Sí, por parte de mi padre sí. Y no ves mucho, en verano igual. Sí, para las fiestas y algún día. ¿Fiestas cuándo eran? Son como las del pueblo de Hugo, son a partir de 25. Sí. ¿Y cuál es el patrón? Sanvitores. Sanvitores también, como el de Hugo. Sí. Jolín, pues ya lo tenemos difícil, no sabemos dónde ir. El 26 de agosto, ¿dónde me voy? A Oña, a Huerta, no sé. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu pueblo, Ana? Bueno, de restaurante os recomiendo el blanco y negro. ¿Sí? ¿Y qué podemos comer en el blanco y negro? Tengo quemado. Tengo quemado. Muy bueno. A ver, ¿tú has comido allí? ¿No has comido allí? No. Pues nada, un día vas y luego nos recomiendas a ver qué podemos... Pero ese es el mejor restaurante de hoy. Vale, muy bien. Y para ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? El monasterio. El monasterio, ¿verdad? ¿Tenías otro pueblo más? Villagonzalo. Villagonzalo, que es un pueblo muy cerquita, ¿verdad? Es casi, parece un dormitorio de Burgos. Y Villagonzalo, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta? Pues bueno, es que a Villagonzalo pues voy menos que a Uña Uña. Menos. Así que... Poco nos puedes contar. ¿Tienes amigos en Uña o en Villagonzalo? Sí, amigos tengo en Uña por parte... Por amigos que tiene mi padre. Sí, los hijos son... Ah, bueno, o sea que de vez en cuando sí que os juntaréis y lo pasaréis bien, ¿no? Bueno, bueno, pues nada, muy bien y nos queda un último pueblo. Bueno, Salas de los Infantes, que le comparten Hugo y Rodrigo, pero nos va a hablar Hugo de su pueblo. Dios, perdón, Rodrigo de su pueblo. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de Salas, Rodrigo? ¿Es el pueblo de tu madre, de tu padre? Sí, de mi padre. Sí, a ver, y está cerquita. ¿A cuánto más? A media hora. Media hora, Hugo. Podemos ir fácilmente, ¿no? Sí. Vale, y a ver, ¿qué hay en Salas? A ver. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué cosas? A ver, ¿qué nos recomiendas? A ver, está el ayuntamiento, la plaza, las iglesias... ¿Y tú qué haces? ¿Vas mucho a Salas? Cada vez y todos los fines de semana. Muchísimo, entonces. ¿Y qué haces en Salas? Llegas allí... ¿Y qué? ¿Tienes amigos? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Y viven allí o son de Burgos? Viven allí. Ah, ¿sois de la misma pandilla los dos? Sí. Ay, qué tiembles a las que vienen estos dos. Bueno, ¿y qué hacéis un día normal? Seremos los mejores de Salas nosotros. ¡Hombre! No lo pongo en duda. ¿Y qué hacéis un día normal allí en Salas, a ver? Ir al parque a jugar al fútbol. Ir al parque a jugar al fútbol. ¿Y cuando hace frío? Pues también. También. ¿Y cuando llueve? También. También. Y en verano será un poco más divertido, ¿no? Sí. Sí, ¿qué hacéis en verano? Bueno, en verano pues lo mismo. O dar un paseo, o contar unas cosas. A las piscinas. Ajá. A las piscinas. Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí. O sea, que tiene piscinas. ¿Padilla tenía piscinas? ¿Laura? Que va en Melgar, sí. ¿Río? ¿Tampoco? Ah, yo sí. Yo en Huerta sí que me voy a bailar al río. A bailar al río. A bailar. Sí, también. No, se baña y a la vez se baila en el río. Sí. ¿Y Oña? Piscinas. Piscinas también. Vale, fenomenal. ¿Y fiestas de Salas? ¿Cuándo podemos ir a las fiestas? Creo que son... En agosto... ¿Qué puedo comer? Que un día te dije yo... El Pelayo. El Pelayo. Y Albenyo, que la nena ha abierto. ¿Al qué has dicho? Al Benyo. ¿Y qué puedo comer allí? A ver. Pues lo que quieras. Bueno, ya, pero... Algo que me recomiendo. En el Pelayo te recomiendo las croquetas de jamón. ¡Ay, qué bueno! Yo conocía la Pelaya, pero me dijisteis el otro día que ya... Es el mismo. Ya no existía. Solo existe el Pelayo. Y el jamón del Pelayo. Hombre, ese que tiene como pimentón por fuera. ¿Que sí? ¿No? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Qué tenga que venir yo? Yo creo que sí. Que no, si yo estoy con... Yo estoy en el almuerzo de la jamón y no... ¡No! Yo juraría que el jamón de la Pelaya que comía yo tenía como pimentón por fuera. ¿Así? No me falta, ¿no? Ay, Dios, a ver si me estoy liando. Hace muchos años, ¿eh? Fíjate que Luana está cerrado. Fíjate si hace muchos años. No, pero hace dos años o así la Blancera. Sí, yo hace muchos años, muchos años que no voy por allí. Bueno, pues no nos ha llamado nadie. Nadie quiere recomendar su pueblo. O quizás quieran todos escucharnos, que yo creo que es lo que pasa. Que dicen, no vamos a llamar y vamos a interrumpir a estos chicos que lo están haciendo muy bien. Francisco, de repente se nos ha ido y no puede... ¿Qué habrá lío? Se ha alejado aquí todo. No, ha ido que le ha llamado Modesto, que tenían algo que hacer. Pero no... Tranquilos, que no ha hecho nada malo. Venía a hablarnos de la festividad de San Antón. Pero bueno, pues nada, lo dejamos para el próximo fin de semana. Para el próximo lunes, ¿vale? Que os hablaremos del Día de la Paz, ¿vale? Nos despedimos. ¿Quién empezó? Yo, 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 yo. Uno, dos, Rodrigo. Yo, Rodrigo. ¿A quién manda recuerdos? A toda mi familia, a mis amigos, a los que nos están oyendo, a Poto y a Rosaria. Vale. Venga, Hugo. Pues yo me despido de mi hermano Daniel, de mi madre, de mi tía, de mi primo Jorge, de mi prima Carla, de todos mis amigos de Salas y de Huerta y de vosotros. Vale, muy bien. Seguimos por donde. Conmigo. Yo quiero felicitar a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Importantísimo. Dos años, Dios mío. Qué mayor. Qué mayor. Quiero mandar un beso a mi familia, a mi prima Carlota, a mi hermana Lucía, a Ana Mari, la madre Javi y un besazo a Fran Furcita. ¡Hombre! El otro día ya nos acordamos de él. A ver, Ana, te toca despedirte. Yo felicito a mi abuela. ¿Es tu cumpleaños también? Ay, ay, ay. ¡Felicidades! A Lucía. Claro, también felicidades a la hermana de Laura. A mi hermana, la deseo suerte. Muchísimas suerte. Aunque creo que Carolina poco suerte va a necesitar, ¿eh? Que aprueba seguro, vamos. Y a mi familia, a Rosalía y a Fortu. Muy bien. Fortu, hasta el lunes, ¿no? Adiós, hasta el lunes. Adiós. Un placer. Seguro que sigues ahí liado con los cables. Bueno, y de quien nos habla, Rosalía. Próximo lunes, cinco y media más o menos. Aquí estaremos en Onda Onda. ¡Chiqui Onda! ¡Adiós! ¡Chiqui Onda! ¡Chiqui Onda! ¡Chiqui Onda!